Iliana Navarrete se hizo presente a la CPDH para denunciar que su hijo, un menor de edad, fue detenido en Mazatepe y trasladado hacia El Chipote. Mi hijo el domingo 26 de agosto, él fue detenido a las 11 y 20 de la mañana. Este es mi hijo, donde lo detuvieron arbitrariamente y me dijeron que el agente Portocarrero se le acercó y le dijo que si él era el gato y que lo acompañara porque lo iba a interrogar por 48 horas. Yo confiada en ellos, yo no llamé a ningún medio, no hice denuncia, porque incluso en la misma policía me dijeron que no hiciera ninguna denuncia, porque si no iba a ser peor para él, lo iban a trasladar a Masaya y por miedo a que no lo trasladaran, yo no hice ninguna denuncia. Sin embargo, confiando en ellos, ellos no cumplieron a su palabra. Mi hijo es un menor de edad, no es ningún delincuente. Mi hijo cometió quizás el error de haberle dicho a él que si tenía los huevos que llegara a los tranques. Ese fue lo único malo que mi hijo hizo, pero eso yo no lo veo ningún delito. Yo le pido a esta persona que deje tranquilo a mi hijo, que deje de molestarlo. Luchó y luchó para que lo trasladaran a donde él ahora se encuentra, en el chipote, como el peor de los delincuentes, cuando realmente los delincuentes andan libres en la calle y mi hijo no es ningún delincuente. Exijo su libertad, le pido, por eso vine acá, porque yo necesito que mi hijo quede libre. Yo no lo he visto, necesito verlo, saber cómo está. Pablo Cuevas, por su parte, reiteró el acompañamiento de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Entonces nosotros nos vamos a la legislación nacional y recordemos que existe el Código de las Niñas y Adolescencias, que es una ley especial, que es una ley que discrimina de manera positiva hacia un segmento vulnerable como son las niñas y la adolescencia. Entonces este cuerpo normativo establece que un adolescente solo puede estar detenido 24 horas antes de ser puesto a la orden de un juez. Realizamos el respectivo recurso de exhibición personal. Esperamos que hoy nombre a un juez ejecutor que se deberá hacer presente ante la Dirección de Auxilio Judicial. Esperemos que, aunque sea esta vez, respeten la ley y le permiten la ley de amparo y le permitan al juez ejecutor ingresar y deben exhibirle al adolescente José Rafael y, lógicamente, este deberá demandar la libertad inmediata por detención ilegal. Para Noticias 12, Castalia Zapata.